Mirando la tabla es una posición buenísima, pero nosotros por la experiencia que tengo tenemos que entrenar todo el día y jugar todo el partido con seriedad como hacemos ahora y antes que ahora, porque el fútbol no nos perdona, si tú piensas que de estar mejor que otro ahí está la fina. El Napoli seguro que está un equipo muy fuerte, es normal, en el primer puesto de la Liga Italiana no es fácil, es normal que nosotros tenemos que llegar a este encuentro con una buena condición, yo pienso que la tenemos, son dos partidos, recordar que son dos partidos. Es normal que Napoli es fuerte, pero yo pienso que Vila Real también.